El pensamiento cristiano Una breve pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Juan, capítulo 14, versos 27 al 31. Le dejo la paz, mi paz les doy. Una paz que el mundo no les puede dar. No se inquieten ni tengan miedo. Ya escucharon lo que dije. Me voy, pero regresaré a ustedes. Si de verdad me aman, deberían alegrarse de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. Y aunque no tiene ningún poder sobre mí, tiene que ser así para que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo la misión que me encomendó. Palabra del Señor. Estamos en la última cena, y esta es como la síntesis del discurso de despedida. Del discurso en que encierra su última voluntad, su último testamento para los apóstoles. Es como un Padre que va a morir y habla a sus hijos sus últimas palabras. Y la primera palabra que menciona es paz. ¿Cuánto necesita el mundo la paz? ¿Cuánto necesita la familia la paz? ¿Cuánto necesita el país la paz, el entendimiento, la cordura, el respeto? Esto es lo que debemos de pedir. Esto es lo que debemos de suplicar. Y habla de una paz que el mundo no la puede dar. El mundo con sus criterios, con sus consignas, con su ansia de poder, de dinero, de lujo, de placer, eso no trae la paz. Eso solo trae el dolor. Por eso Jesús dice una paz que el mundo no puede dar. Y luego nos invita a no inquietarnos ni a tener miedo. Pregúntate, ¿por qué estás inquieto? ¿Y qué es lo que te produce miedo? Examínate. Y toma ese miedo y ponlo a los pies del Señor. Y dile, Señor, este es mi miedo, este es mi temor, este es mi angustia, esta es mi preocupación. Y Él te va a decir, no se inquieten ni tengan miedo. Luego le dice que se va. Va a morir. Va a ser crucificado. Pero les asegura que regresará. Y de hecho regresó. Sabemos que resucitó, que volvió a la vida, que estuvo con sus apóstoles. Como ha resucitado y sigue vivo hoy. Y está también a tu lado. Y está contigo. Y te acompaña a todas partes. Y dice una frase que debemos de pensar. Dice, me voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. El Padre es Dios. Cristo es Dios. ¿Por qué dice que el Padre es mayor que Él? Sin duda ninguna se refiere a su humanidad. En cuanto a hombre, el Padre es mayor que Él. Les va a recordar que ya no va a hablar mucho con ellos. Les queda pocas horas. Es el jueves santo por la noche. Al día siguiente a las tres de la tarde va a ser muerto. Ya no voy a estar mucho tiempo con ustedes. Con nosotros está todo el tiempo. Contigo está todo el tiempo. Estás siempre a tu lado. Estás siempre cerca de ti. Estás siempre apoyándote. Estás siempre unido a ti. Alégrate de que Cristo está contigo. De que ha resucitado para ti. De que te da ánimo. Y de que te da valor. Hemos escuchado el pensamiento cristiano. Que esta reflexión del Evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar.